Bueno, 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 pues hemos vuelto ¿Qué pensabas? ¿Que esto no iba a llegar nunca? Pues sí, tarde temprano tenía que llegar Gente, la última vez nos encontramos Encerrados en una cueva con el Dr. Key A su vez conseguimos escapar Después nos marcamos un concurso de baile Y a su vez Matilda dijo Que bueno, que si ataques, que si no sé qué Que si habría que recomponerse Que bueno, 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 locuras, locuras de la alcaldesa Bueno, el caso es que regresamos Un día más a My Dying Up Thundrock ¿Llevo un cubo de Rubik en la espalda? Llevo un cubo de Rubik en la espalda Ha habido un mogollón de actualizaciones No sé cuánto habrá cambiado un poco todo Pero, escucha Vamos al lío No me acuerdo ni por dónde iba esto Pero lo cogeremos Bueno, venga, a ver Vamos a centraros un poquito a ver cómo funcionaba esto A ver, tenemos de cuerpo civil una cartita Hola, la ministra Matilda, la alcaldesa en funciones Ha encargado el cuerpo civil que elimine a los Grieger De la estación del otro lado del cañón En la charla fogonera de anoche Vale, bien, 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 cuidado Esa es la charla que tuvimos en el episodio anterior ¿Dónde acabó? Pues eso, que elimina a los Glieger El equipo y yo estamos formulando un plan Y vamos a necesitar un poco de magia de constructor Para hacer la realidad Pase por nuestra oficina pronto O sea, bien, bien Tenemos que ir a investigar a ver cuál es el plan Para acabar con los Glieger Y luego tenemos por aquí Logan El rey de los bandidos de Sandor De Sandor, digo yo De Sandrock Vale Y el periódico Sin más Tengo una mosca que me está volviendo loca Bueno, a ver Entonces, a ver Centrémonos en la vida ¿Qué misiones tenemos para hoy? Completar el pedido Los A de mármol Cuatro de cuatro Inusual Y luego tenemos que ir al cuerpo civil Bien ¿Puedo vaciar inventario? Esto era ordenar todo Vale, así se ordenaba todo del tirón, ¿no? Vale Vamos a buscar cofres vacíos Para ir metiéndole Cositas Vale Vale Y esto, es verdad Esto tenía que hacerle un Como se dice Tenía que hacer una organización a esto Pero escucha, espectacular Pero bueno, de momento Ordenamos todo Confirmamos Ordenar Ordenar Vale Tengo un popurri de cosas Pero bueno Nos vamos con esto Vamos a ver Guiar Quiero montar Montar Vale Ya está Venga, vamos a ver ¿Qué pasa, burgués? Que hace mucho no te veía Han cambiado los sonidos, ¿eh? Sí, sí, sí Han hecho una mejora de sonido Recordad que este juego está De hecho lo veis arriba del todo en la pantalla En Early Access Y claro, va Está en continua evolución Gente, esto es una auténtica locura Han corregido Cada vez corrigen cosas Meten nuevas cosas Puedes Puedes Bajar Gracias Ha sido un detalle por tu parte Bueno Aquí no hay nada, ¿no? Que recoger Uy, un poquito de basurita Vale Un poquito de basurita Eso es Vale Y aquí nada, ¿no? Ok, 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 ok Venga Entramos al cuerpo civil Creo que es la primera vez Que he entrado en el cuerpo civil Cuidado Estamos rodeados Hola, Mike Checas justo a tiempo Estamos todos Voy a ir de esta grana Os necesitamos a todos En la nueva misión del cuerpo civil Para despachar a los empresarios A mí no me hagáis mucho caso Pero parece que Llevar el puente hasta el territorio de los empresarios No es muy inteligente Caeríamos de cabeza en cualquier trampa Que nos preparasen Y además Nos verían venir desde lejos Además Últimamente a cruzar el puente Se me da Un yuyu que flipas Los empresarios Han estado llevando piezas Para vete a saber qué Y no creo que sea muy estable Heidi ¿Cómo ves Lo de colarnos en el teleférico Que hay detrás de la oficina? Así podríamos pasar desapercibidos ¿Te refieres al que lleva ahí Desde los orígenes de Sandrock? Los dos cables todavía aguantan Pero tenemos un par de problemas A ver ¿Qué hay que arreglar ahí? Estamos albañiles aquí En primer lugar No hay cabinas En segundo lugar Los motores están rotos Además Están al otro lado del cañón Y no hablemos ya De la integridad de los cables Vamos Que tenemos que repararlo entero Vale Eso han sido Más de un par de cosas Pero en fin Me parece que el paso es conseguir Unas cuantas cabinas de teleférico ¿Albañiles? ¿Os podéis encargar? Por supuesto Claro que sí Para la beca ¿Te parece bien construir unas Mientras yo me encargo de la otra? Por supuesto Hay que repartir Mirad Hay que repartir Luego podemos moverlas a mano Hasta los motores del otro lado Y arreglarlos No problem That's all Esto Transcione ahí Se ha quedado un poquito corta ¿No? Sí Nos toca brillar Me parece viable Diría que Ki todavía Guarda algunos días más antiguos De su colección Iré a preguntarle Si por casualidad Tiene alguno De la cabina del teleférico Os aviso En cuanto sepa algo Genial Me parece bien Gracias pelegas Avistad cuando esté todo listo No me mola nada Eso debe tener prisa al personal ¡Uy! Que hostezo Pero sin tren No sé cuánto durará el agua Así que Daos vida ¿Eh? Vale, vale Relaxing coffee 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 ¿Qué cosa loco? Vale, vale Un montón de cosas con insignias ¿No? Por lo que veo Vale Vender Nada Comprar Todo Ok Ok Bueno aquí nos dan insignias Que ya Que ya si eso ¿Eh? ¿Puedo echar un vistazo? Uh Interacciones Las ruinas peligrosas te superan El cuerpo civil puede hacer Ah vale Esto es para mandarle las misiones Al cuerpo civil directamente Ok Y entonces tú le dices Quiero que me vayas a A la Greta A ruinas peligrosas Y quiero que me hagas Tantas exploraciones Y con todas las exploraciones Más te traen Cuanto más te traen Más te cuesta Aunque tenemos 7000 ¿Eh? Poco se habla de eso Y duración 5 días Mira Duración 5 días Con 5 exploraciones 5 exploraciones 5 días El posible botín Son 5 motores 30 discos 10 circuitos Simples Y 25 de energía Ahora bien Si nos fuésemos A la cacería de monstruos Entonces ya aquí Nos llevarían Pues 1123 Pero nos traerían Un montón de materiales Diversos Cosa que Ojo Un segundo Publicadas Ah vale ¿Y esto? Vale Un artículo en concreto Cuando quieres un artículo En concreto Le dices Este Me lo traes a tope 30 Ya ves Ya ves Básicamente compras por Porque te traigan cosas Aquí no hay ningún secreto ¿No? Venga Nos vamos Let's go Ah por cierto Tengo que darle El pedido Claro Si es que Vamos a una esto ahora ¿Eh? Vale Toma tu pedido Gracias Primero hablamos Me das tus puntitos Y luego El encargo Eh Para completar Cuatro Ah pero de calidad excepcional Vámonos Vámonos Jalego Quedarse Volver Salir Monta Monta Que a Heidi Lo de la calidad inusual Le gusta con calidad inusual Venga Vamos Todos los sonidos Los han retocado ¿Eh? Tuputup 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 Ahora suena como mucho más potente Todo Vale Con la actualización Nos han quitado Todas las mejoras Que teníamos Así que tenemos que volver A atinar aquí Las cositas Vale En recolección Teníamos que Eh Conocimiento Vale Bien ¿Esto qué era? Esto era Conocimiento De recuperación De energía Vale Y Las trampas Aumenta Después siento Tener al talar Vale Yo creo Y esto era Vale Si Le meto Un par aquí Aquí Vale Va perfecto Aquí luego Conocimiento de hierba De restos Conocimiento De tesoros Y conocimiento Del reciclaje Mmmmm Mmmmm Claro Ya hay tantas cosas Que elegir Vale Vamos a darle aquí Porque hay que picar Muchas cosas Venga Confirmamos Bien Luego Por aquí Que tenemos Eh Experiencia Al construir En el puesto De montaje Experiencia Al construir En la mesa De trabajo Vale A ver Dos Dos cosillas A ver Algunos Estos están En español Y otros Están En inglés Deberse Por las últimas Actualizaciones Poco a poco Lo irán Corrigiendo El tema Esta Es que este Me ralentiza El 10% El consumo De agua Pero que si Le pongo En nivel Dos Me aumenta La eficiencia Del colector De agua Claro Que si le meto Un puntito Aquí Se ralentiza El consumo De combustible En un 10% Hay Hay Cuantas cosas Que elegir Pero venga Uno y uno Del tirón Venga Confirmamos Vamos al combate Vale Este le vamos a poner En el cuerpo a cuerpo En las dagas Y un puntito de vida A tope Vale Y nos vamos a las relaciones Las relaciones A ver Vale En el día a día Interactuar Que me aumente un 10% Vale Un poquito de Tal Vale Este para que Cuando hablemos Todos los días Con ellos Nos den cositas Vale Y el de encargos Venga Perfecto Ahí lo tenemos Todo ya Listo y previsto A ver gente El tema de misiones Para hacer un poco De recopilación Es el siguiente Esperar a que Heidi Nos den el diagrama Que acabamos de hablar El encargo Que desde calidad inusual Se supone Que ya los tenemos Pero por algún motivo En especial No aparecen por ningún lado Es que vaciones celeste Tenemos que recuperar Estas tres piezas Y luego En problemas De la granja Del rocío Tenemos que Tener un condensador Y fabricar la puerta Y el núcleo De hidrogel Para el El diagrama De esta Que os tuyo Para el puesto de montaje Bueno Para problemas En la granja Del rocío Vale Entonces Era lo que Estábamos aquí Fabricando Por lo que veo Que nos faltan Nueve varillas De cobre Y a su vez Dos hojas De bronce Vale Las varillas de cobre Como veis Ya las estoy poniendo aquí Con lo cual Sin problemas Esto va a tope de energía ¿No? Si Y luego De las de cobre Hoja de bronce ¿Es hoja de bronce? Si Necesitamos una hoja de bronce Y para la hoja de bronce Puedo fabricar una Vale Construcción rápida Esto ya lo tengo entonces Si Vale O sea que ya solo Nos quedarían Las diez varillas Vamos Y esto Quieto Ahora hay que coger Encargos Y esas cosas No, no se bien que día Estamos en miércoles Lo tapo yo Voy a cambiarme de lado A ver Los encargos Del día de hoy Tres losas de piedra Goma de tubo Vale Goma de estas Sé que tenemos Lo que pasa es que Claro Ahora si que estoy perdido En el Que cosas necesitamos Pero bueno ¿Te ponía cuantas teníamos? En algún lado creo que te ponía Cuantas teníamos ¿No? Ya tienes siete Vale O sea que tubos de goma Vamos a aceptarlo Porque posiblemente Podamos hacerlo Tenemos cero Tenemos ocho Con lo cual aceptamos Esto también Que nos deja Y esto evidentemente No tenemos nada Calidad excepcional Uf No me estoy fijando En las calidades Hay que tener cuidado Con eso Encargos Vale Encargos de fabricación Y encargos generales Ujo Vale Barracuda de arena Ocho tomates Y arroz Ojo cuidado Porque ahora hay Bastantes más Encargos Se supone Se supone Se supone que solo puedo coger Dos de dos Me lo pone aquí Ojo Porque esto Esto no lo sabía yo antes Tengo cinco Calidad normal Bueno vamos a dejarlo por aquí Y se vienen cosas nuevas Cosas nuevas Tú Vale Estoy por subir arriba Por si veo algo nuevo No parece No Mini parkour Y lo vemos todo A ver gente Estoy Estoy en la zona de construcción Estoy viendo un poco Que han puesto Para que mejoras Y demás Y es que Escúchame Escúchame Que se han vuelto locos Casa de piedra Casa de madera Majestic Style room Esto que es Bueno 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 Y esto Esto puedes mejorarlo Moverlo Quitarlo Ponerlo Bueno 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 Escucha Se les ha ido La olla A esta gente Se les ha ido la olla Que te puedes hacer La casa de madera Al lado Si quieres Y automáticamente Se te hace la puerta Bueno 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 A ver quieto Quieto Parao Letrero Yaquero Letrero Letrero O sea Escúchame Que han puesto Un mogollón De cosas Tú Pero que se les ha ido De la cabeza Esta gente Vale a ver Complementos Estructuras Pero escucha Gallinero Establo Caseta Para conejos Otro establo Un establo Aquí Y un establo Allá Serán diferentes Y este es el tutorial De como construir Escúchame Vale pones Eliges Vale Le pones Pum Pones otro Al lado Pim Pim Pam Pam Bueno 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 Ya iré moviendo Gente Ya iré moviendo Se me escapa De las manos Esto Machato Gato Gato al helado Al helado Miau Tengo Tengo un pez En el inventario No Pero tengo unas botas ¿Por qué tengo unas botas En el inventario? Si se puede saber Porque son mejores Que las mías Eh La Bibi quiere algo Hello Hello Vale Eh Hola Espero que estés Pareciendo bien Nuestra pequeña comunidad Como estás últimamente Pues me está pareciendo Muy bien Y Eh Si me encanta Si si Encantadísimo Escucha Encantadísimo Me vas a dar algo Vale Me encanta oír eso Sé que puede ser un lugar difícil Pero me alegro De que veas lo bueno De la gente Aunque seamos Algo toscos ¿Conoces ya Amor? Porque si No te voy a decir que no Ni que si Porque te puedo mentir Lleva en Sandro Más tiempo Que cualquier de nosotros Vive en el cementerio Y cuida de los difuntos Ah pues no Entonces no le conozco Ya te digo yo que no Todos lo queremos Pero nunca pide ayuda Aunque la necesite Normalmente le llevo Algo de picar y comida Para que no le falte Pero ahora mismo Estoy muy ocupada ¿Podrías echarme una mano? Claro Desde luego La nueva comida Que me voy a comer Digo que se la voy a llevar Que amable eres A ver Amor le encanta El pescado salado Pero para prepararlo Necesitas un desecador Normalmente uso mi tendedero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que yo te ayudo A dárselo Pero no a fabricárselo Si es que ya nos estamos Cogiendo el brazo Cuando te doy la mano Normalmente uso mi tendedero Pero vamos Yasmín por aquí Y cuatro personas de la casa Necesitamos para tender la ropa Escucha Mira que balcones Mira que balconcitos Pones ahí la ropa Tan ricamente O tienden la ropa Y luego pones el pescado Una vez que tengas Tu propio desecador Echale un ojo A la sal De la carpa de arena Y déjalo que se seque Toma la sal La carpa Me temo que tendrás Que pescarla tú Ya estamos Ya estamos Y sabía que había Gato encerrado Si es que ¿Quién me manda a mí? Muchas gracias por la ayuda Mort no sale mucho Y sé que no le gusta Que la gente se preocupe por él Pero necesitamos Que le echen una mano De vez en cuando Seguro que te lo agradece Si es que ya Me están liando Si es que ya Me están liando Al menos nos ha dado sal Que quieras que no oye Había por aquí un Sí, sí, sí Dame tu punta Como de hoy Que hoy no te he visto Pan Venga Ya está Vale Pues sí, sí Muy bien Pan Venga ya lo veremos Vale Este, 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 este Este, este Este, este Este, este Este que no me interesa nada A ver que podría ser que sí Pero que es que estoy viendo que no Podría ser que sí Pero estoy viendo que no Monta Que nos vamos A ver Puedo ampliar el patio Cosa que está bastante bien Por 3.000 de oro Tenemos 7.000 en este momento Yo no me acuerdo Ya si estamos aguardando para algo Pero escúchame Pues ya estaría, ¿no? Pues acabamos de ampliar El patio ¿Cómo era el modo construcción? A ver Da la casualidad De que yo tenía aquí peces salados Así que Requiere dos la misión Así que vamos a hacer dos Vale Construcción rápida Y supuestamente Vale, aquí va salando los peces Pues mira Al final va a tener suerte Y vamos a tener los peces Luego necesito las gomas Pero para las gomas necesito Eh... Caucho Para el caucho Me parece que era aquí la recicladora Un segundito Un segundito Sí Con restos de caucho Vale Eso significa que tenemos que irnos Es que claro Tengo el inventario Escucha Entre tú y yo Tengo el inventario Hasta arriba de cosas ¿Pero por qué tengo tantas cosas? No lo sé No lo sé Tenemos que irnos arriba Vale, aquí Restos de caucho Aquí sí Venga ¡Uy! Como pegamos a la de rápido ¿No? Le han subido la velocidad Esto, gente Me gusta, me gusta Buenísima Venga Lantamos restos de caucho Ya los tenemos Eso es, eso es Bueno, voy a farmear un poquito Por aquí Voy a dejar pasar el día Y seguimos completando cosas Al día siguiente Bueno, como ya os he dicho Nos levantamos al día siguiente Vale, vamos a ver Porque aquí ya sabéis Que cada vez que te levantas Se te lía el asunto Bueno, en primer lugar Tenemos Vaya, salto De vaya mascote A ver, tengo por aquí Carta desconocida Estimado pata de pollo ¿Quién nos llama Pata de pollo? Es Eh tú, gallinita ¿Sabes qué? Soy la mente criminal Más retorcida del mundo Y acabo de robarte La licencia de construcción Así que ahora No tendrás otra alternativa Que pasar tiempo Con tus amigos ¿No? Y no intentes seguirme la pista Porque os Espachurraré a ti Y a tus ridículas Gafotas Y te enseñaré Por qué todo el mundo Me teme Es letalmente criminal ¿En serio? ¿En serio? Sí, está ahí mi cartel ¿Un albañil Que lleva gafas? Esta carta Debe ser para mí Es que encima Se confunden Se confunden A ver, Pablo Hola albañil Muy buenas Me llamo Pablo Y soy un artista Errante Que ya no quiere errar más Me he traído Unos cuadros nuevos Y unos cuantos estilos De pinado diferentes De Walnut Group Y si te apetece venir Si te apetece vivir Estas experiencias En persona Pásate por mi peluquería Justo al lado del ayuntamiento No, gracias Pero te iremos a visitar Heidi A ver Heidi Hija Que me amenazas siendo tú Aquí te adjunto una copia Del diagrama De la cabina de teléfono Le he enviado otra mía No había manera De que aquí Me diera el original Ah Por cierto Justice me ha dicho Que he estado comprobando Los cables Y son seguros Para cruzar No está nada mal La calidad de estructura Del viejo mundo La verdad Por cierto Deberías mejorar Tu mesa de trabajo Porque en alguno De los planos ¿Qué? 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 ¿Qué necesitas? Para este encargo Solo se puede trabajar Con una mesa de trabajo Intermedia Ya estamos pidiendo cosas Ya estamos Mamá A ver mamá Que no se ve nada de ti En un tiempo ¿Todo ok? Sí Todo ok Responde Sí Si no Sí Si no paras en de mandarme cosas Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos Muchas cosas Gente Tenemos muchas cosas A ver En primer lugar Recoge esto Vale Eh Caucho Toma Hazte los 5 de caucho Vale Por aquí La fragua Vale Tenemos ya Todas las varillas de cobre Vale Ahora nos faltan Dos motores Que los motores Se consiguen en las minas Nada de gratis Vale Tenemos que hablar con Mian Por ir centrándonos un poco Los salados Esto Controlar Vale Controlar también Necesito Los 3 de estos Vale Mejora la mesa de trabajo Esta Vale Solo puedo controlar De 2 en 2 ¿No? Vale Vamos Vamos con calma Porque Porque es que esto A ver En primer lugar Necesito El motor Dos motores A ver Jame el go Vamos por partes Tenemos que hablar con Mian Tenemos que conseguir motores Tenemos que hacer muchas cosas Arvio Me podías ayudar de nuevo Con una entrega Ya que casi que es mi trabajo Vale Vale A quien A quien Vale Estos tintes de venir A la casa de ropa A la casa de ropa A medida De Bibi Vale Que yo venía a darte un encargo ¿Sabes? Vale Te doy 3 Perfecto Fantástico Fantástico Vale Ok 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 Y un Un hablar por hablar Lo tenemos Bueno Me ha hecho el plin Pero no se si me ha dado nada Vale 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 Que pasa Nemo Un punto de Nemo Ahí Muy bien Ya te daré pescaditos Algún día de estos A ver Me he hecho una parada técnica Las entregas Y me he dicho Dale algo a este tío Para que siga Investigando cosas ¿No? Y me pone por aquí Una mesa de trabajo usada Para asamblar herramientas básicas Venga Hay que ¿Acelerar? ¿Cuánto te costaba acelerar? ¿Aceleras un día? ¿Son dos? Nada Es que no me merece la pena No me merece la pena Y con las cosas que tenemos No te digo yo que no A ver Este era el del cementerio ¿No? ¿Aquí se puede hacer algo En el cementerio? Vale Examinamos las tumbas ¿No? Bien 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 Por aquí Nada raro ¿No? Esto no es de nadie Vale 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 A ver Hola Ojo Mira le Sismor Parece Anda Loco Ah gracias joven Te ha pedido Vivi que me traigas esto Es demasiado buena Con los sacos de hueso Mmm Que pescado tan delicioso Dices que lo has capturado ¿Tú? ¿No es maravilloso ver resultados De algo que has creado Con tus propias manos? Cualquier persona Que trabaje duro Sabe apreciar un buen pescado salado Porque da mucha energía Ah Y te está dando un tip ¿Eh? Mucha energía Pescaditos salados Acostúmbrate Y te mantiene con el medio Durante todo el día Muchas gracias Por preocuparte Y mi que te apetece Tomarte un té conmigo Pues claro hombre Pondré a calentarle Te tela Gracias de nuevo Y ahora es cuando Nos vamos corriendo O no me dejas irme corriendo Ah pues no Nos tomamos un té Gente Jeje No me esperaba Que alguien joven Como tú tuviera tiempo Para pasar un rato Con un viejo como yo Que ya tengo un pie En la tumba Sandrock Es un lugar Solado por el desastre Pero cuando llegaste Se encendió En mi interior Un rayo de esperanza A veces es que te cayó Un trueno O le cayó un rayo Una de dos Bueno El caso es que Dice Sé que puedo ayudar A reconstruir Sandrock ¿Por qué te quedaste Sin Sandrock? Sé que puedo ayudar A construir Sandrock Tampoco quiero que nos cuente Toda su película Gente Señor mayor Pues ya se sabe Le gusta enterrar gente Bueno Vosotros los jóvenes Sos optimistas Y seguís adelante Sin mirar atrás Recuerdo cuando yo Tenía esa energía En mis tiempos Sandrock ha pasado por mucho Hasta llegar a convertirse En lo que soy A mucha gente Ha luchado Por este lugar Con uñas y dientes Pero me preocupa Que todo sea en vano El caso es que Magle Y yo Tenemos mucho cariño A los albañiles Cuando Sandrock Estaba creciendo Al final no lo cuenta tú Reclutamos a los albañiles Trabajadores y valientes Construyeron el puente Del cañón De Shonash La granja Rocío Y todo lo demás Que ves a tu alrededor Pero el precio fue elevado El efecto que todo eso Tuve en el entorno Fue devastador Espero que Mian y tú Nunca volváis Nunca olvidéis Que el entorno De los cimientos De un desarrollo Sostenible Aunque es posible Que mis palabras Ya lleguen tarde Bueno Mique Ya he hablado mucho No quiero quitarte Más tiempo de trabajo Muchas gracias Por pararte a charlar Con este viejo Me has hecho muy feliz Ok Pues ya está Un poquito de charleta Bola Maldito chaval Maldito 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 Venga Vámonos de aquí Que tenemos cosas que hacer Y si nos va el tiempo Vivi Tengo una entrega Venga Si que te la da Arvio Tal ¿Algo más? Venga Maldito Ay 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 me ha gustado Ay me ha gustado Un más dos Ahí a tope Vale Arvio Ya está Todo entregado Su caballo A ver Mía 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 Hombre a ver Ha aparecido Raúdo y veloz A caballo Pero como van a oírme Sabes Estoy un poco de los nervios Porque esta mañana Al levantarme me he dado cuenta De que me han robado La licencia de construcción No voy a poder aceptar Encargos sin ella Y si pido una copia Seguro que tarda en llegarme Ah entre tú y yo Te lo roba ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Una mente criminal? Déjame esa carta ¿Hegado de pollo? Gafas estúpidas Mía Gafas no son estúpidas Son geniales ¿Y algunos cerebros criminales? Mmm Ni siquiera pudieron enviar la carta A la persona adecuada Sí A ver Muy listo Muy listo Novena Esto solo empeora las cosas Tenemos que contar Sobre inmediato El cuerpo civil Un momento Miki Tú eres mi testigo clave En este caso ¿Podrías ayudarme a reunir pueblas? ¿Pueblas? Eeeh Claro A mí investigar estas cosas Siempre me gustan Sabía que podía contar contigo Mmm ¿Qué podemos hacer? Ah Ni siquiera soy capaz De concentrarme Sin mi licencia Relájate Respira hondo ¿Alguien te llama alguna vez Patas de pollo? ¿A quién le caes mal? ¿Tienes enemigos? Seguro que me la han robado Esta mañana Porque anoche a una adhería ¿Por qué no preguntes A los vecinos Que madrugan mucho Por si alguien ha visto algo Yo iré a hablar Con el cuerpo civil Ya tenemos una misión Gente A ver Igual ¿Quién le ha robado El cartel a mía? Vale Tengo que hablar Con los vecinos Madre mía Tú Se nos va Se nos va de las manos Y yo pensaba Acabarle el capítulo Y de repente Nos ha saltado esto Aunque El hecho de que dijera Que así pasan más tiempo Con tus amigos Ya me hace pensar quién ¿Qué carta? Yo no he visto nada de eso Será una broma Mejor olvídalo Asesinos Pamplenas Una carta de secuestro Pero ¿Qué diandres? Aquí no hay ninguna mente criminal ¿Eh? ¿Letal? Es el nombre más absurdo Que he vivido en toda mi vida Será uno de los jerios Inventándose películas Nada más Yo no sé nada De una carta de secuestro Y aunque lo supiera No lo sé Así que deja de preguntar Y quítale en medio esa carta No me obligues a leer Evidentemente ¿Este? No es A ver Hombre Lo de Bueno a ver Entremos aquí dentro Especulaciones No Vamos a la tabernita A ver si nuestro colega Sabe algo Este seguro Que una pista Nos da ¿Verdad Owen? Tú eres un crack Tú una pista Nos das Una carta de secuestro ¿De licencia de construcción De Mia? Sí que raro ¿Sí? ¿Le has preguntado a Jasmine Si ella ha visto algo? Como ella se caga Del reparto del correo Yo estaré atento Por si veo al ladrón ¿Ves? Nos da una buena pista Habla con Jasmine Venga Es verdad Todas las mañanas Es la primera que se levanta Y reparte el correo Ahora bien Jasmine Hija mía No te habrás equivocado ¿No? Mírala ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Por Peach? ¿Una mente criminal? ¿Como la de mis libros de misterio? ¡Cómo mola! O sea ¡Uf! ¡Qué faena! Pero yo no he entregado esta carta Recuerdo la dirección perfectamente Así que nunca entrego ninguna carta De la casa que no es Seguro que la ha mandado el villano ¡Hala! He estado en peligro Y yo sin saberlo A tope A ver Última pista Con Burgués Con Burgués a lo mejor La fragua no queda combustible Bueno, ahora le damos A ver, Burgués Ya me pillan lo de casa Saludos ¿Tienes Ed? ¿Tienes un poco de agua? ¿Una carta de secuestro? ¿El robo de un documento legal? ¿Un nuevo supervillano le ha echado el ojo a Sarro? ¡Oh! Perdóname Pero esto me supera No he visto nada sospechoso Y yo normalmente Presto mucha atención Como todo el mundo sabe Por cierto Esta mañana me he cruzado con Cooper Que tenía una anécdota larguísima que contarme Pero larguísima No dejaré que vuelva a ocurrir Tuve mi palabra De que no le quitaré el ojo de encima a Sanrock Y no pesteñearé Si quiera hasta dar con el cristal Con Cooper, ¿eh? Ya, pero se ha encontrado con Cooper Bueno, da igual Bueno, gente Pues hasta aquí ha llegado el día de hoy Bastante larguito Pero, pero Creo que ha merecido la pena Ya tenemos para entregar otro encargo Pero ya lo dejaremos para el día de mañana Que se nos ha hecho muy tarde Y si no luego aparezco con ojeritas Aunque creo que después de las 10 Ya aparecías con ojeras Pero bueno, nos da igual Nos vamos a la cama Espero que os haya gustado Y con el próximo más Adiós Chao, chao Volveremos, volveremos